Amigos, ¿qué creen? Ahora estamos en la joya de Mismaloya en el Hotel Barceló Vallarta. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece este hotel desde sus instalaciones, parte de su gastronomía y por qué disfrutar esta maravillosa estancia aquí en Barceló. Seguimos aquí en el Hotel Barceló Vallarta y nos encontramos con nuestro amigo Juan Carlos Salmón que es el director comercial del hotel, que nos va a platicar un poquito de por qué disfrutar y vivir la experiencia Barceló Vallarta. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Barceló Puerto Vallarta. Nos complace tenerlos aquí y sobre todo a todos sus viajeros. Aquí en Barceló Puerto Vallarta les esperan 316 suites, todas con balcón, con vistas parciales al mar. ¡Suscríbete al canal! Tenemos cuatro restaurantes de especialidad, un buffet, piscina para adultos. Esto es nuevo, anteriormente no contamos con la piscina para adultos. Tenemos una piscina familiar, una piscina semiolímpica y dos jacuzzis para que la gente disfrute. Además, bueno, somos el único hotel en la bahía de Mismaloya y prácticamente la playa es para nosotros. Realmente se convierte en un hotel exclusivo para que nuestros amigos que vengan a disfrutar de la estancia aquí a este hotel, disfruten tranquilamente sin que vengan los vendedores, sin que los estén molestando y de verdad vivan una estancia placentera, ¿de acuerdo? Sí, es correcto. Es correcto, además, bueno, saben que el mar, los colores del sur de Jalisco son increíbles, así que la bahía de Mismaloya no los va a decepcionar. Muchas gracias. Pues ya saben amigos, los invito a que vengan, disfruten y tengan esta experiencia de Barceló Puerto Vallarta. Bienvenido. Bueno, también tenemos una excelente ubicación aquí en sus áreas comunes, sus cuatro piscinas en las que puedes compartir y divertirte con tu familia, con quien vengas y pasarla excepcional. Pues esto es Barceló, lo que acaban de conocer y disfrutar, es una joya más que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Ahora, vengan y disfruten de su estancia aquí en este maravilloso hotel y los invito a que me den like, a que me den sus comentarios también de esta maravillosa propiedad y los espero en el siguiente video aquí en Alfredo Te Recomienda.